Sin detenerse, por nada, Franco Escamilla hizo honor a su nombre y se burló de los errores y lo que él llamó provecho de Andrea Legarreta con Galilea Montijo, Galilea era mi crush cuando yo estaba en prepa, ella y Gloria Trevi, P, madre, no saben cuánto me hice a mí mismo, dijo haciendo al público estallar en risas. Las conductoras llamaron la atención por fingir orgasmos en el programa familiar matutino. Foto, captura, el cómico dio un show que trató de los pen, y fue con esa palabra que describió a las conductoras de hoy por el tan sonado. Error de Montijo sobre la descripción de la película, Roma. Pareja chilena insulta y humilla a trabajadores de tienda por ser extranjeros aunque en redes y periodistas de espectáculos han comentado, en otras palabras, que ya es suficiente de críticas. A Galilea Montijo, el comediante explotó el tema e hizo reír a los presentes al decir, la gente ya odia. Alpen, lo crucifica. Ahí te va, Galilea Montijo, el burro van ranking y lo que hizo Andrea Legarreta dijo que, la famosa, que sería una de las mejor pagadas en el matutino de Televisa, hizo un acento catalán cuando dijo, la palabra Venecia, y que a veces es mejor guardar silencio para no seguir regándola más. También habló sobre el acto caballeroso de Jorge el burro van ranking, quien trató de cambiar el tema y dijo que cuando al parecer, ya iba a dejarse olvidado el error, Andrea Legarreta, aprovechó para, pasarle la estafeta de pen, a alguien más y, corrige a Galilea. Aunque dijo que todos cometemos errores, no dejó pasar el error de la conductora, quien dijo en, hoy, que la película Roma trata sobre Roma, Italia.